Estamos aquí con el licenciado Ricardo García González, secretario seccional de Lázaro Cárdenas. En los próximos días se llevará a cabo el segundo informe del presidente municipal seccional, Ignacio Ortiz Franco. Sí, así es. El día del segundo informe del gobierno será este sábado 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Jardín Presidencial. Pues ahí es donde se le estará dando a conocer a toda la ciudadanía y a las personas que nos acompañan este segundo año de trabajo en el cual el presidente seccional, José Ignacio Ortiz Franco, dará a conocer las obras y proyectos que se tienen en el transcurso de su administración 2010-2013. ¿Una de las obras más destacadas en este año? Sí, pues tenemos por ahí lo que es el alumbrado de la carretera Panamericana, que está con una inversión fuerte ahí pues arriba de un millón de pesos. Esa es una de las obras más destacadas. En otra pues tenemos ahí una pavimentación de una de las avenidas principales también, que es la Venostiano Carranza y pues que también tiene un millón doscientos mil pesos el costo de esta obra, entre otras más que se han proyectado por ahí. ¿Cómo viene el cambio de gobierno federal para el seccional de Lázaro Cárdenas? ¿Le afecta, le beneficia? Pues realmente consideramos que nos va a beneficiar, ¿verdad? Nos va a beneficiar porque sabemos que todos los cambios son buenos y más este que tenía que darse y sabemos que pues vamos a poder seguir trabajando en conjunto tanto con el gobierno municipal como con el gobierno estatal, así como con el gobierno federal. ¿Algún proyecto para el próximo año? Pues sí hay varios proyectos, ¿verdad? Pero por ahí vamos a estar al pendiente y más adelante se los daremos a conocer. ¿Nos puede repetir la hora, el lugar? Claro que sí, sería este sábado 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Jardín Presidencial. Este sábado será el marco para este segundo informe de gobierno de la Administración 2010-2013 del ciudadano José Ignacio Ortiz Franco. Gracias.